¿Qué vamos a hacer aquí hoy? Pues, como estáis viendo, así me ha quedado la roca. Bueno, lo he decorado, ya pintado con el cemento. Ya se le ha quitado el aspecto ese que tenía de falso. ¿Vale? ¿Y qué vamos a hacer? Pues, vamos a colocarle los dos agujeros de aquí atrás, le vamos a colocar la rejilla y vamos a hacer el empalme entre la parte M y la parte B. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahora os pasaré una foto para que veáis lo que es esto. Son unas guías de plástico, las hemos cortado y esto lo que pretendemos es que encaje una con la otra. Entonces las vamos a cortar y le vamos a poner un trozo aquí, otro trozo aquí y a este igual. Otro trozo aquí, otro trozo aquí. ¿Vale? ¿Qué vamos a necesitar? Pues la silicona. Silicona de acuario. ¿Vale? Cetroquilato en gel. ¿Vale? Y vamos a empezar ya el montaje dentro del paludario. Pero bueno, primero vamos a hacer esto. Así que vamos a empezar. Porque esto es lo primero que hay que poner para que no se nos cuelen ninguno de los animales dentro del filtro. ¡Suscríbete al canal! 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 pues esto cuando ya esté seco lo vamos a coger y nos lo vamos a pasar al paludario y aquí le vamos a poner las otras tiras para que este engrane con este y así podamos quitar nuestra cabeza y poder limpiar nuestro filtro biológico vamos a dejar que se seque vamos a tener paciencia y vamos a seguir haciendo cositas bueno que vamos a hacer pues vamos a introducir vamos a echar primero el cordón de silicona y vamos a introducir nuestra pieza vamos a ver si puedo con la cámara en medio tampoco hay que echarle mucho porque con el peso de la roca ya no se va a mover otra cosa que os quiero comentar la silicona nunca lo echéis a los bordes que no llegue a los bordes de los cristales a las uniones de la silicona porque si luego decidimos de desmontar pues nos va a ser más fácil no vamos a romper el acuario el paludario el acuaterrario lo que vaya a montar entonces las siliconas que nunca lleguen a las puntas vamos a ponerle la cámara de manera que no nos esturde vamos a ponerle la cámara de manera que no nos esturde vamos a ponerla en la cámara y ya va quedando en la forma que yo quería así que hago un corte que lo vamos a dejar secar también le hemos puesto las piezas correspondientes del anclaje vamos a dejarlo todo secar tranquilamente y hago otro corte mientras que se seca la silicona tanto de la base como de las piezas que vamos a poner vamos a ir colocando más severo pero colocando más severo por la silicona no voy a tapar esta parte con ningún vídeo ni nada porque a mí me interesa ver el perdón de citro así sabes cuando hay que cambiarlo cuando hay que cambiarlo luego que vamos a hacer una que esté todo esto he preparado corteza de corteza de coco no perdón corteza de pino y vamos a forrar todo esto de corteza de pino y vamos a insertar la rama vamos a insertar las raíces pero todo eso ya cuando pongamos la parte de arriba así va quedando cuando todo esto se quede tapado con la corteza de pino no se va a ver las cestas tan falsas luego no hemos adquirido también como adquirió estas macetas con sus respectivas que las podremos poner por este lateral ya vamos a adquirir también hemos sido una bomba de movimiento para poner en esta esquina para darle movimiento al agua vale porque si no tiene suficiente con la cascada habrá que darle movimiento pero bueno eso es secundario si vemos que con la cascada hay suficiente movimiento se quedará ahí bueno así va pintando todo y ahora el siguiente vez a un corte ver a que se seque todo perfecto y el siguiente corte ya veréis la parte está ya puesta el filtro puesto y empezaremos a colocar lo que es la corteza bueno que vamos a hacer ahora vamos a meterle el calentador vamos a meterle el calentador yo tengo un eje y un termopressor de 25 grados que es este vale que para los litros que tiene todo va a sobrar y vamos a cortarle el enchuces y diréis para que le va a cortar el enchuces porque se lo hemos cortado porque aquí luego vamos a meter un tubo porque una vez que ya esté todo el decorado hecho si algún cable se nos rompe o alguna bomba o el calentador para no tener que desmontar nada le vamos a hacer un tubo y ese tubo va a ser el encargado de vamos a buscar el hueco está quedando esto ahora viene lo más complicado bueno como ya veis el sistema y esto quedaría así qué es lo que vamos a hacer aquí bueno mi intención es que esto quede como un tronco de un árbol como si esto saliera de aquí un tronco de un árbol porque por aquí va a salir el agua mi intención es la siguiente mi intención es que ahora vamos a empezar a ir cortando raíces vamos a ir adaptando las raíces de la manera también que nosotros podamos retirar esto sin ningún problema y vamos a hacer aquí un tramo de ramas el tramo de ramas me refiero porque quiero que esto parezca como que es un tronco de un árbol o las raíces de un árbol están abrazando este trozo de roca entonces esa es mi intención que otra cosa es que lo consiga la ranura no os preocupéis porque todo esto luego por él la corteza de pino que hemos comprado hemos comprado 50 litros y la he limpiado 25 litros no me preguntéis como lo limpiado porque te da si yo pongo una imagen o un poco un fragmento de vídeo de cómo he limpiado la fibra de coco y donde la he limpiado me cuesta el divorcio o sea que cambiando modo de tema vamos a ir poniendo toda la fibra de coco a todo vale a toda la ranura vamos a ir haciendo el juego para darle aspecto más natural y toda esta ranura la vamos a tapar bien yo me habéis preguntado los que me seguís por whatsapp y también pregunta que por qué no le voy a poner nada aquí detrás para que por este lateral no se vea el mecanismo bueno mi intención es que a mí me gusta sumarme y ves como tengo el perdón a ver si os lo puedo enseñar si yo vengo por aquí detrás y tengo una avería vale y veo cómo está el perdón si tengo que cambiarlo si no tengo que cambiarlo estoy viendo perfectamente todo el mecanismo si algún animal se me mete aquí detrás lo puedo encontrar lo puedo buscar vale de la otra manera si pongo aquí en el cristal un vinilo pues no puedo ver nada no puedo ver nada como que está quedando bastante natural todavía queda mucho trabajo o sea que para no alargar más el vídeo vamos a poner el tubo de pvc ahí para que veáis cómo queda el tubo de pvc bueno qué vamos a hacer como hemos dicho un tubo lo vamos a poner ahí detrás para pasar las tuberías entonces vamos a quitar esto vamos a preparar la silicona vamos a preparar la silicona vamos a preparar la silicona eliminamos nuestra funda vamos a pasar los cables ¿por qué hago esto? porque así que se nos rompe un calentador o se nos rompe la parte de que no se ven los cables Pero si se nos rompe el calentador o se nos rompe la bomba de subida, bajamos y pasamos los cables por la tubería. Esto luego queda todo tapado de fibra de corteza de pino y no se ve el tubo. Entonces pasamos los cables por debajo y así no se ven cableados por el gran bajo. Esto lo vamos a pegar aquí, lo máximo arriba posible. Vamos a echarle un cordón de silicona. Vamos a echarle. Vamos a echarle. Vamos a echarle. ¿Veis lo que os digo? Se queda el tubo, esto luego va tapado con corteza de pino y no se ve. Esto lo encajaríamos a su sitio. Y lo llevaríamos a su sitio. Ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y lo tenemos oculto lo que es los cables. Ahora que vamos a hacer. Pues vamos a preparar todas las raíces, vamos a preparar todo lo que necesitamos. Esto. Por ejemplo. Estos me han gustado. No sé. No sé lo que hacer. No sé si los taparé con... Pero es que me han gustado hasta cómo quedan. Cómo quedan. Me han gustado bastante. No sé. No sé si poniéndolos así. A todo el lateral este y a todo el lateral este. No lo sé. No lo sé si luego recubrirlos con fibra de coco. Porque es que me han gustado... De este color. Me han gustado tipo cristal. Aquí yo. Cuando aquí ponga una planta chorreando. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Qué cosa va a morir. Pues me ha gustado... Me ha gustado cómo quedan. Lo que... No sé si tapar los copas de agua. No sé si los tapar los con fibra de coco. O taparlos con... Con corteza. Esto se resiste. Estoy en la duda. Estoy en la duda. Bueno. Que más también hemos comprado. Hemos comprado la arena. Vale. Que le vamos a echar. El sustrato. Que le vamos a echar a... Nuestro... Saludario. Es la dupla. Yo he comprado 5 kilos. Porque creo que con 5 kilos. Ya tenéis de sobra. He comprado... De la marca dupla. La Clunan Color. Color naranja. Vale. Esta es la color naranja. ¿Por qué? Le he comprado color naranja. Bueno. Esta no es como la de JBL que va perdiendo el color. Esta ya viene bastante mejorada. ¿Por qué he comprado color naranja? Bien. Voy a comprar color naranja porque cuando todo esto esté tan árido y tan oscuro con nuestras plantas, quiero darle algo de claridad en el fondo. Bien. Podría haber puesto gel. Que tengo gel. Tengo arena silice blanca. Tengo arena de JBL de la plata. Voy a haberle puesto un montón de sustratos que tengo. Incluso lava volcánica. Pero al final... Tengo también a Calama. Pero al final me he optado por ponerle el fondo naranja para darle tipo de desierto. Un desierto uno oasis. Mejor dicho. Mi intención es darle como uno oasis. Es decir, todo esto color de desierto y luego el oasis en la profundidad. Esto es lo que siempre decimos. Esta es la teoría. Otra cosa es que no salga. Bueno. Pues vamos a dejar secar eso. Vamos a ir preparando las ramas, las raíces y todo lo que vamos a usar. Y sobre todo lo más complicado que es ir pegando todo lo que es la corteza de pino. Así que voy a hacer un corte y ya lo volvamos. Ya lo vaya a ver todo con la corteza de pino. Bueno compañeros. Pues así me va quedando. Esto es con mucha tranquilidad y mucha paciencia. O sea que lo vamos a dejar para el siguiente vídeo. Porque si no vamos a hacer un vídeo super grande y super largo. Bueno pues así está quedando. Eso ya está seco. El filtro ya está conectado. Lo vais a poner por aquí detrás. Ya está todo conectado. Las tuberías pasadas. El calentador puesto. Esto. Y bueno. En el siguiente vídeo vamos a ver como colocamos todo lo que es la rama. Toda la corteza de pino pegarla por todos lados. En fin. Un abrazo a todos. No os perdáis el siguiente vídeo amigos. Que ya el siguiente vídeo yo creo que casi casi casi. Que lo vamos a tener terminado y lo vamos a dejar ciclando. Así queda. Así va quedando. Así va quedando nuestro paludario. Espero que os guste. Todavía no sé los bichos que voy a meter. Me estoy decantando por al final cangrejos. Estoy entre los cangrejos o tritones. Bueno. Depende ya de cuando esté terminado el montaje. Los litros que nos quede. Y el animal que podamos. Que podamos. Meter. Veis como quedan las rejillas. En fin. Espero que os guste. Suscribiros si no estáis suscritos. Darle mucho cariño a este vídeo. Porque tiene mucho trabajo. Así que un abrazo a todos. Y hasta el siguiente vídeo. Amigos. Adiós.